El apoyo a los municipios, obras, recursos. Cada semana estamos en los municipios y no hay un sábado que no les llevemos alguna acción concreta, ya de arranque de obra o conclusión de alguna de ellas. Hoy en Asiento podemos hacer un recuento que prácticamente es un importe en obras públicas de más de 30 millones de pesos. En el fondo minero trae aproximadamente a 123 millones de pesos y en turismo trae 6 millones de pesos y en temas de agua ha de traer algunos 15 millones de pesos para este año 2018. Y bueno, y durante cada sábado vamos a ciertas comunidades donde se distribuyen estas acciones muy concretas para los municipios. ¿Se busca fortalecer la infraestructura de los municipios y no dejarlos abajo? No, y sobre todo lo que siempre he planteado, si un municipio tiene los servicios básicos, como es agua, que es la que me toca a mí en el tema de pozos y redes de conexión, ya la parte de drenaje y agua en las colonias y comunidades le toca al municipio, al alcalde, y si tienen esos servicios, si tienen electrificación y si tienen vías de comunicación, la gente va a permanecer en sus comunidades y esto también hace desarrollar estas zonas y no solamente crecer la mancha urbana. ¿Qué tan difícil es encontrar el agua o qué profundidad encuentran los pozos ahorita? Son diferentes, en algunos nos vamos a, con sorpresas, hasta de muy cerca para el estado, a 300 metros, 280 y otros sí tenemos que irnos a 400, 450, dependiendo mucho de la zona. No tengo exactamente el dato técnico en asientos, pero así está, de 280 a 450. ¿Qué representa eso para el estado? Sí, la perforación de un pozo prácticamente nos cuesta 3, 4 millones de pesos. Curioso, pero en el sexenio pasado lo registraban a 5, 8 millones, pero bueno, yo creo que bajaron los precios. ¿En el caso de los municipios, cuál es la gestión del transporte de Cocio? Porque se está ya hablando muchos tíbetes directos. A ver, este es un proyecto privado, es un proyecto privado que estuvimos muy de la mano con este proyecto, ha caminado muy lento, las necesidades y la competencia y la competitividad que tiene que tener el estado y el surtir de un vital líquido como es la gasolina, ya bajo el nuevo esquema, nos hace apoyar otros proyectos. O sea, para nosotros es importante que se dé el servicio y que la iniciativa privada tenga las facilidades para invertir. Y solamente le digo, bueno, ese proyecto va caminando muy lento, hay otro proyecto en puerta que más adelante se dará a conocer por los mismos inversionistas y bueno, pues es un tema que también nosotros apoyamos a este segundo... ¿Será fuera de Cocio en otros municipios? Sí, ellos están haciendo todo el análisis de los terrenos, pero la parte de tener un almacenamiento de combustibles, sin duda se da este año porque se da, sea uno u otro, y nosotros tenemos la obligación de apoyar a todos los empresarios. ¿Pero el primero ya está cancelado? No, la verdad es que hasta lo que yo sé es que sigue caminando, pero hay quien llega, le urge, trae más recursos, trae mejor estrategia y seguramente a lo que yo veo el segundo va a terminar primero. ¿No le calcularon bien ahí en materia financiera? No sé, es un tema muy, muy particular y muy privado. No conozco los datos específicos, lo único que yo les digo es, hay otro, lo voy a apoyar, igual como apoyé el primero, con las facilidades, este no es un tema de dinero, es un tema de todas las facilidades que se le dieron al anterior, se le van a dar al próximo, para mí lo que importa es que exista el almacenamiento de combustibles. Gracias. Sal, muchas gracias. Muchas gracias.